¡Suscríbete! Porque yo había dejado de fumar Entonces, al dejar de fumar, aumentás Estoy sanísima Pero estoy re sana Y ahora, bueno, nada Ahora quiero bajar estos kilitos que tengo demás Pero yo no tengo problemas con eso Y ni de contarlo ¿Se especuló en algún momento que estabas en algún tratamiento Para hacer mamá nuevamente? No, no, la verdad que no No, no fue eso Sí, se ha dicho, ¿no? No, pero no fue eso No, la verdad es que si naturalmente venía, era hermoso Sí, y es encantado Hoy vemos a tu hijo y a tu hija que te acompañan Siempre Entonces, ¿estás más cerca para convertirte en abuela? No sé cómo te suena Me encantaría Hoy me preguntaron a la mañana En tu reportaje me dijeron ¿Es verdad que Flor va a ser mamá? Digo, mirá, no lo sé Estuvo ayer almorzando acá y no me lo dijo A mí me encantaría, sí Un gusto Mucho Bueno, aquí la primera nota no tenís Claro La primera nota no tenís Bueno, ahí no tenís La primera nota 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 no tenís dio años atrás con guapas, fue lo primero, ¿verdad? Después de seis años que no hice televisión, me convocaron para ser guapas. Y sí, les trabajo, me encanta. ¿Cómo es tu relación hoy con el tiempo con Adrián? La verdad es que mi relación con Adrián va mutando. Creo que los hijos sí. A veces uno se va alejando, a veces las circunstancias te van acercando. En este momento estamos como cerca porque nuestro hijo está terminando el colegio, porque tiene 18 años, porque está el proyecto de su facultad, escuchar lo que es lo que quiere seguir. Entonces creo que en las relaciones humanas, más allá quieras, no quieras, podés querer más, podés querer menos, podés estar enojado, podés estar menos enojado, va mutando. Y creo que eso también tiene su validez. No todo el tiempo, yo todo el tiempo no estuve bien con él. Estuve re enojada. Peleada y enojada. Y creo que uno va creciendo y va entendiendo. Y el primer encuentro, entonces, para aquella guapa, ¿cómo fue ese primer encuentro? No, me llamó por teléfono, me preguntó, Arucha, ¿querés hacer televisión? Le digo, pero ¿qué proyecto hay? Y hay uno muy interesante, es un personaje que vas a tener que desplegar otra cosa, de mucha responsabilidad actoral. Y digo, bueno, ¿qué es? Bueno, es una borracha. Me encantó. Mirá. Dije, bueno, vamos. Aparte es... No porque me encanta tomar, porque no tomo nada. No. Pero es un desafío como que te, como hiciste de asesina, ¿no es cierto? Pero me encantó. Sí, me encantó. Claro. Pero bueno, ¿ves? Como asesina, hice un primer, Mujeres asesinas, que mi hermano no era productor. Y yo me desnudé en ese. Mucho. Ay, dijeron, ah, hizo writing porque se desnudó. Claro. Entonces mi hermano dijo, el próximo lo haces conmigo. Claro. ¿Sabés qué? Te voy a reparar hasta acá. Hice el mismo writing y no me desnudé. Entonces hablan que me quieren a mí. Claro, exactamente, es por eso. Fabián, ¿qué es lo que se sedujo de Fabián que lo elegiste? Yo te digo la verdad, al principio dije, un poco tiempo, dije, pero está bien, no lo conozco Fabián, ¿entendés? Estamos bien. No, dijeron de todo. Claro, yo fui como tranquilo. Mirá, dijeron que era gay. Sí. Dijeron que me quería robar la plata. Ajá. Dijeron que él estaba por fama. Dijeron tantas cosas, tantas cosas. Yo digo, solo el tiempo va a decir eso, ¿no? La credibilidad lo da el tiempo. Yo lo elegí por el ser humano que es. Lo elegí porque aceptó a mis hijos, porque los ama, como si fuese suyo, porque los respeta, porque si ve que hay una conversación de madre e hija, así que yo, o madre e hijo, él agarra, se retira, permiso, se va, respeta nuestros tiempos, nunca se mete en algo si no lo llaman. Sí. Si no se mete cuando considera que tiene que decir algo, es muy respetuoso y creo que eso es muy válido en un hombre. Y además creo que a una edad determinada buscas un compañero de vida. Ajá. Incondicional. Y Fabi es incondicional. Y yo lo fui amando. Sí. ¿Viste que a veces uno dice, ay, bueno, ¿conocés a alguien? Es... Sí. Yo a Fabi lo fui amando y creo que ese es el amor más sincero. Ajá. Susana Jiménez es fisiquera. Vos si tenés que... Bueno, tiene un lo mazo. No, tu Fabi. Fabi tiene un lo mazo. Pero si vos tenés que elegir una parte de su cuerpo. Ajá. Sus manos. Ajá. Bueno. Sabrá trabajar muy bien. Me hizo, me hizo masajes durante un año. Ajá. Porque yo estaba muy mal. Ajá. Y él para que me durmiera me hacía masajes todas las noches. Muchachas no las llamen, ¿eh? No, no, es muy bueno, no es bueno. No, no.